Hola, soy Jorge Díaz y esto es 4 Ruedas y Humorrales. ¿Saben dónde me encuentro? Me encuentro en uno de los lugares más hermosos e históricos de Venezuela, en lo que es Aroa. Vamos a conocer todo lo que podamos sobre Aroa, su historia, sobre todo sobre sus minas. Cuando uno llega a Aroa, lo primero que uno ve es esta maravilla de San Miguel Arcángel. Vamos a hacer una cabalgata con una gente que es fabulosa. El señor Manolo. Dímelo cantando, tío. ¿Te pareces a Johnny Depp en Los Piratas del Caribe? También vamos a andar con Gumercindo Romano. Esta es la Macarena, es uno de los 10 caballos que vinieron desde Cúcuta hasta Caracas en el 2009. Hizo todas las etapas sin descansar ni un solo día. También estaremos con Sebastiano. Espero que ahorita de aquí para abajo quede un poquito empinadín y complicado, nos vaya bien. Conoceremos a mi amigo Patrocinio, que es uno de los tipos que quiere patrocinarme el programa aparentemente. El caballo es el mejor monelado para descansar. No hay motos, hay naturaleza. Por eso esa comunicación que uno tiene con la tierra cuando uno anda a caballo. Florencio, uno de los mejores cantantes. Hay coleador y hasta cuando me enamoro. Este caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. Y muchas, muchas historias más sobre los cabalgateros. Tiburritos, sabaneros y caminos de verde. Y lo más importante, vamos a hacer una cabalgata fantástica, maravillosa, que va a ser desde Aroa a rumbo al balcón de Yaracuy en San Felipe. Son 30 kilómetros de placer, de amor y de cariño. Esto es Cuatro Ruedas y Humor Real. Yo soy Jorge Díaz, hoy en Cuatro Patas y un Caballo. Estos tipos dicen que yo no sé montar nada, pero aquí está, no me he caído. ¡Vamos! Cuatro Ruedas y un Morral, con porquerías. La ciudad de San Felipe goza de una ubicación estratégica. Está a 270 kilómetros de Caracas y a 90 de Puerto Cabello. ¿Cómo es Aroa, Jumercinto? ¿Cómo va a ser todo lo que vamos a hacer? El día de hoy es trasladarnos desde Caracas hasta el pueblo de Aroa. El pueblo de Aroa está en San Felipe, en el estado de Yaracuy, no en San Felipe, sino en uno de los valles de Yaracuy. Desde el pueblo de Aroa vamos a atravesar una montaña que separa el valle de Aroa de San Felipe, a caballo. La travesía no es tan larga, pero tiene su nivel de dificultad. De Aroa a San Felipe, al balcón de San Felipe, ¿cuánto tiempo es? Creo que son como 20 kilómetros, pero tardaremos tres, cuatro horas. Y vamos a disfrutar de ese paisaje y esa gente. ¿Qué tal es Aroa? Bien, bueno, es un valle guapo, hay muchos pastos, hay buena leche. ¿Conocen a Aroa? Muy poco, yo no sé nada más y no sé, no la conocí yo. No la conocías como tal. Este es cuatro ruedas, un borral, estamos organizándonos ya para irnos. ¿A dónde es que vamos? A Aroa. A Aroa. ¡Viva! ¡Nos vamos! A la mina, pásamelo. ¡San Felipe! San Felipe fue fundada en el año 1729 y reconstruida totalmente a partir de 1812 a causa del terremoto que sacudió el país y destruyó completamente la ciudad. Este es un sitio donde el patrocinio dice que él siempre se para aquí a comprar queso. Quesos, ventas de productos lácteos producidos netamente aquí en la zona de Yalacuy. Quesos cocinados y de buena calidad. ¿Qué tal, patrocinio? ¿Cómo está eso? Bueno, excelente. Vení aquí en los valles de Aroa. Explícame cómo es esta zona acá. El valle de Aroa forma parte de tres cordilleras montañosas que vienen desde el mar y penetran tierra adentro. Este es el valle que queda más cercano al mar. La calidad de la tierra es excelente para ganadería. Y siempre está verde y fondoso el caballo. Es el mejor modelo para desgazarse. No hay motos, hay naturaleza. Por eso esa comunicación que uno tiene con la tierra cuando uno anda a caballo. Y es una forma sabrosa de andar, ¿verdad? La mejor. No hay moto, no hay vehículo, no hay jeep, no hay bicicleta. Bueno, lo acaba de decir patrocinio. Voten sus carros, porque los carros no sirven y anden a caballo todo el mundo. Esta es una nueva fórmula. Voten por patrocinio. Ya lo dijo él. Qué maravilla agarrar este aire. Miren cómo se me ponen los chicharrones. Uh, casi lisito, ¿no? Hey, miren al señor. Epa, señor, espérese, espérese. ¿En dónde estamos ahorita? En el minuto. En el minuto. En el minuto. En el minuto. ¿Y esas huyamas son tuyas? Ah, qué bien. Son tuyas. Chao. Bueno, boomer, estamos perdidos. Llevamos tres horas en esto de estar buscando la coromoto. ¿Dónde queda? No, no, no llegamos todavía. Estamos caminando por ahí. Vamos para la finca. Está perdido. Vamos a comprar caballo y no sabemos dónde. Ok. Bien, por fin llegamos a la coromoto. Aquí vamos a saber qué es el rollo de los caballos que tiene patrocinio con esta finca. Esto está torneando Gumercindo. Caballo de raza anglo-árabe. Tres cuartos de árabe, un cuarto de pura sangre. Es un potro. Tiene tres años y medio. Lo estamos terminando de arrendar. No hay un entrenado a la llanera. Está trabajando ganado todavía. Ya hemos llegado a la finca. Vamos a descubrir cuál es el famoso caballo de patrocinio. Pues que dice que es una maravilla. Que es enrasado con árabe, etcétera, etcétera. Y que él le tiene mucha fe a esta área. Donde pues él siempre generalmente busca sus caballos. Que ha tenido algunos. Y bueno, los compra acá. Y vamos a ver la opinión de sus amigos sobre ese caballo. Chao, ese es amigo mío, bueno. Pero... Es la mitad del caballo mío. Vení de estar lejos para ver este burro aquí, no. Ese caballo no es para él. La verdad que el patro compró un caballo guapo. Cree que el caballito le va a crecer. La verdad es. Pero no va a crecer. Ese caballo es para un jinete, un hombre que monte caballo que sea recto. Que lo mueva con categoría. La verdad que este sabe tanto de caballo como yo de mí. Él lo echa a perder porque no monta bien. Si se dedica a vender madera le va mejor. Pobre burrito. Pobre burrito. Tiene una oreja torcida y el hocico malo. No le digo nada porque él es pana. Demasiado pana. Y se gastó unos reales ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer nada. Mi burrito sabanero. Ahí está. Te vamos a cantar una canción que te queda al pelo. Mi burrito sabanero y carlitos al bebé. Con amigos como estos es mejor tener enemigos, ¿no? Un mes de febrero cuando estuvimos allá. En el silencio pueblito y nos brinda su amistad. Es el pueblo de Cararapa del que yo le estoy hablando. Su gente es maravillosa. Este es un pueblito que data de... Desde la fundación de él fue cuando Marcos Pérez Jiménez anteriormente se conocía como Tarana. Y el pueblito bien lindo. Hay que venir acá, visítenlo. Tómense una foto ahí y vayan al pueblo y me cuentan porque a mí no me dio tiempo de ir. Miren esta escultura. Por fin llegamos a Aruba. Cuando uno llega a Aruba lo primero que uno ve es esta maravilla de San Miguel Arcángel. Se encuentra ubicada en la entrada de la población de Aroa en el Paseo de San Miguel, sector El Tamarindo. Mide 6 metros de altura y fue develada el 12 de julio del 2003. Y como siempre les digo, tómense su foto. Si no tienen a alguien que se la tome, hagan como yo. Plan, espero que salga bonito. San Miguel Arcángel mide 6 metros de altura. ¡Wow! ¡Qué maravilla de escultura! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan!